2. Entregan reconocimientos a servidores públicos de la Secretaría de Administración. Villahermosa, Tabasco, viernes 7 de junio de 2019. El titular de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, Oscar Palomera Cano, presidió la ceremonia para reconocer a 182 trabajadores con 15 a 40 años de servicio. Los exhorta a continuar desempeñándose con ética y valor para dar buenos resultados. El titular de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, SAI, Oscar Trinidad Palomera Cano, entregó este viernes estímulos económicos por antigüedad a 182 trabajadores de la dependencia, en el marco de los festejos del Día del Servidor Público. El éxito no se logra con cualidades especiales. Es, sobre todo, un trabajo de constancia, método y organización. Y hoy nos reunimos para reconocer el trabajo de 182 servidores públicos que cumplen entre 15 y 40 años de servicio dentro de la Secretaría de Administración, aseguró. En el centro de convenciones, Palomera Cano exhortó a los trabajadores a continuar con su actitud de servicio, actuando en todo momento con ética y valor, porque los mejores resultados se obtienen cuando las personas con las que se trabaja tienen objetivos en común. Y nuestro objetivo es que le vaya bien a la Administración Pública Estatal y que le vaya bien al gobierno de Adán Augusto López Hernández, aseguró en presencia de los subsecretarios de Recursos Humanos y Recursos Materiales de la Dependencia, Hortensia Irene Hernández Solán y Miguel Ángel Pons Rodríguez, respectivamente. El funcionario subrayó que los que se desempeñan en la Administración Pública saben que tienen un compromiso con la sociedad, a la cual, hoy más que nunca, deben entregar buenos resultados. Me da gusto entregar estos reconocimientos a servidores verdaderamente comprometidos con el desarrollo de Tabasco y que día a día dan lo mejor de sí mismos, dijo.